Bárbara de Regil demostró que posee una retaguardia más candente que la de Janet García al compartir un vídeo en el que luce unos ceñidísimos leggings. Bárbara de Regil Consejos alimenticios y rutinas para conseguir un cuerpo como el suyo. Aunque la estrella de TV Azteca no supera la fama de Janet García, quien cuenta con más de 8,6 millones de suscriptores en la red social, recientemente demostró que no tiene nada que envidiar a la chica del clima de hoy. Este fin de semana, Bárbara de Regil impactó a sus admiradores tras publicar un candente vídeo en el que compartió los ejercicios que le permiten conservar su envidiable retaguardia, misma que presumió en unos ajustadísimos leggings deportivos. En la descripción de la grabación, la actriz escribió Bárbara de Regil. El sensual vídeo obtuvo más de 514.000 reproducciones y un gran número de comentarios, en los que señalaron que, gracias a sus espectaculares atributos, es imposible concentrarse en los ejercicios. Aunque las grabaciones de Janet García son de las más exitosas en Instagram, a diferencia de Bárbara de Regil, sus fans constantemente critican sus rutinas, pues aseguran que hace un uso inadecuado de los aparatos del gimansio, además de que especulan que sus curvas son producto de cirugías estéticas y no del ejercicio. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba y a mi Anet García, arroba Bárbara de Regil. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!